En el mar, estamos obligados a auxiliar a las personas cuando no existe riesgo ni para nosotros mismos ni para terceros. Nos podemos poner en contacto con Salvamento Marítimo o con las estaciones radiocosteras mediante el VHF Canal 16 o mediante el teléfono gratuito 900 202 202. Tanto en alta mar como en puerto, está totalmente prohibido verter basuras, restos de comida, aceites, aguas sucias y cualquier otro contaminante. Estos deberán ser descargados en instalaciones adecuadas que suelen estar en los clubes náuticos o puertos deportivos. Cualquier vertido a la mar será sancionado. Está totalmente prohibido arrojar al mar y dentro de puerto plásticos, vidrios, bidones, embalajes, envases, aceites que vengan del motor, combustible, aguas de los lavabos, inodoros, duchas o cocinas, etc. Todos los residuos que no sean los que hemos mencionado antes se podrán descargar a más de 3 millas de la costa si el barco dispone de un equipo adecuado para desmenuzar y desinfectar los restos. En cambio, deberán descargarse a más de 12 millas si no tenemos este equipo.